No, pediste espacio pero pa' mí se acabó Si quieres volver para ti se terminó Búscate a otro que no sea yo Que no sea yo Y lo siento, no voy a volver Pediste tu tiempo y se te acababa Ahora estoy tranquilo solo en mi cama Tú deseando retroceder Nada de esto fue real Nada de esto fue real Yo sí que te quería pa' y no voy a regresar Y lo siento, no voy a volver Pediste tu tiempo y se te acababa Ahora estoy tranquilo solo en mi cama Tú deseando retroceder Nada de esto fue real Nada de esto fue real Yo sí que te quería pa' y no voy a regresar Y ahora me llamas pensando que estoy para ti Vete nena y déjame vivir Y si la vida te fue mala Deja por las redes presumir Y nos mandes sin directa no las voy a recibir Ahora quiere volver a besarme Pero ya no vuelvo donde antes Dice que tiene algo que contarme Pero solo quiere volverme a ver Quiere saber de mí No entiende mami, se finí Te tengo archivada, ya no te vuelvo a escribir Y la foto borrada por sí Me da por mirarla y echarte menos Pero tú fuiste la mala, te parecía un juego Usaba mi cora, pero de relleno Y ahora, y ahora no quiero Volver a saber de ti Va y me fui Va y me fui Va y me fui Y lo siento, no voy a volver Veíste tu tiempo y si te acabas Ahora estoy tranquilo solo en mi cama Tú deseando retroceder Nada de esto fue real Nada de esto fue real Yo sí que te quería Va y me voy a regresar Y lo siento, no voy a volver Veíste tu tiempo y si te acabas Ahora estoy tranquilo solo en mi cama Tú deseando retroceder Nada de esto fue real Nada de esto fue real Yo sí que te quería Va y me voy a regresar Nada de esto fue real ¡Suscríbete al canal!